Bueno, en fin, yo estoy intentando, y de verdad lo he conseguido, saber alguna cosa más de economía gracias a estas charlas, pero de repente cojo y veo, o vemos, que la bolsa sube, y digo, no lo entiendo, soy de entrada, y luego baja, y ahora que entendía por qué subía. ¿Qué está pasando con la bolsa ahora que da bandazos? Pues ahora que subirá, luego bajará, y luego saldrá, subirá, y luego bajará. Ya, ya, sí, sí. Pero eso es mejor, que baje drásticamente, ¿o no? Te lo he explicado, claro. No mucho, no mucho. Igual necesitamos algo más visual. Vamos a visualizarlo, si quieres. Sí, sí, sí. Venga, vamos a visualizar la bolsa con Leopoldo Abadía. Que entre el podio, ya verás, mira. Vale. Gracias. Gracias, chicos. Esto era la bolsa, ¿no? Esto es la bolsa. Correcto. Bueno, tú te pones ahí, y yo lo pongo aquí. ¿Yo aquí? No. Baja. Todavía no cotizo. Quieto. Entonces, entonces vamos a hacer una cosa, si te parece. Sí. Primero vamos a constituir una sociedad tú y otra yo. Vale. Pero, aparte, ¿eh? Ah, vale, yo voy a poner mi cuenta. Tú la tuya y yo la miya. Vale, yo ya la tengo. Y vamos a poner 100 euros, ¿te parece? Sí, sí. Ahí está ahí. A lo grande, a lo grande. Ahí está ahí, a lo grande. 100 euros. Oye, y entonces, esos 100 euros van a estar representados por unos papelitos que le llamaremos acciones, ¿te parece? Sí. Y tendremos 100 acciones de un euro, ¿eh? Vale, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, la cotización, para entendernos, es de un euro. De un euro. La acción, bien. Bueno, entonces, yo, mira, empieza a funcionar tu negocio y el mío, cada uno por su cuenta, vale. Sí. Y entonces, yo lo que pienso es que voy a vender 50 acciones por ahí. Y, o sea, para decirlo bien dicho, voy a sacar el 50% a bolsa. Sí, que eso hubo un tiempo que vestía mucho. Vestía mucho, ¿eh? Bueno, que quiere decir, oye, voy a coger a 50 amigos a ver si les vendo las 50 acciones. Y lo que pasa es que como tengo mucho prestigio, porque ahora con todas estas salidas a televisión y demás ya no soy el que era. Claro, claro, claro. Hay gente que está dispuesta a pagar dos euros por cada acción mía. Toma. Con lo cual, ¿eh? En estos momentos empiezo a ser alguien. Ya. Cotizo al doble. Ajá. Bueno, tú sigues ahí abajo, ¿eh? Sí, sí. Ya me lo cuento, o sea. Es que no tengo amigos. Bien, 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 bien. Bueno, entonces ahora, claro, tú te picas enseguida y dices, hombre, ¿por qué voy a ser lo menos que Leopoldo Abadía? Claro, claro. Y porque tú también tienes tu currículum. Sí, sí, mi dignidad también. Sí, bueno, sí, ¿no? Yo hago el currículum, no la dignidad. Vale. Bien, bien. Entonces, este... Bueno. No hay una vez. Que me cortan. Me cortan y se me va el hilo, ¿sabes? Al público está la que salta, tú. Bueno, entonces tú tienes 50 amigos. Sí. Y les vendes también 50 acciones. Vale. Pero, dicen que a ti no te pagan más que uno y medio por acción. Con lo cual, sube un pie ahí, pero el otro, déjalo abajo. Bien, bien. Estoy que quiero, pero no puedo. Exactamente, que no puedo. Bien, bien. Mis amigos, mis amigos... Sí. Mis amigos, como tienen más amigos, y mi prestigio va subiendo de día en día. Claro. Bueno. Pues entonces dicen, hay amigos que dicen, esas acciones te las compro y quiero pagarte 3 euros por acción. Y se las venden. Y mi cotización está en 3 euros. Sí, sí. Tú sigues en 1,5, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, tú también, tus amigos también tienen amigos, ¿no? Sí. Me dicen, oye, el pobre Andreu, mira, está ahora a 1,5, pero también tiene un porvenir. Es decir, los cursos ya mantienen un largo recorrido. Con lo cual, hasta le engañan, y entonces les engañan y dicen, pues sí, y pagan 3 euros. Anda, sube aquí arriba. Hombre, ya está. Ya se ve que es falso totalmente. Qué diferente se ve todo cuando tienes dinero, ¿eh? ¿Qué? Es que te puede entrar el vértigo, ten cuidado. Sí, también es verdad. Bueno, pero entonces yo, ¿qué pasa? Oye, que sigo subiendo, ¿eh? Claro. Y entonces mis amigos empiezan, empiezan, y llego a 4. ¿Eh? Usted siempre con la iniciativa, ¿eh? Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Pero, tú descubres una cosa, que tus amigos han pedido créditos para comprar tus acciones. Los míos, como son ricos, lo han sacado de su bolsillo. Sí. ¿Sabes a quién le han pedido el crédito? A sus amigos. A la caja Castilla-La Mancha. A la caja Castilla-La Mancha. Y otras. Y otras. Y otras cajas. Bien. Y resulta que esas cajas, les dicen a tus amigos que devuelvan el crédito corriendo. Y tus amigos, ¿sabes lo que hacen para devolver el crédito corriendo? Venden las acciones. Y las venden al precio que sea. Y tus acciones llegan a valer 0,5. Anda, por favor, baja. Baja, baja más, más, más. Qué amigos más miserables. No hay sótano aquí. No hay sótano para que... Bueno. Bien, así estamos. Pero entonces, fíjate, yo, Andreu, que soy amigo tuyo... Sí. ...y que tengo una cierta confianza en tu porvenir, en tu recorrido... Sí. ...digo, voy a comprar las acciones de Andreu, ahora que están muy baratas. Claro. Y compro las acciones de Andreu. Las compro a 0,5, claro. Claro, también se podría hastear un poquito ahí. No, 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 0,5. Con lo cual, en estos momentos soy dueño de mi empresa y de tu empresa. Oh. Pero claro, yo necesito una figura un poco así, bien, para que lleve la empresa. Y te digo, anda, Andreu, sube, sube aquí, sube aquí. Gracias. Anda, sube aquí, sube aquí. Que no sube. Que no sube. Bueno, no vengas el jam. Bueno, entonces... Estaba a punto de venderlo. Entonces, espérate, que yo digo, bueno, mi empresa ha ido muy bien porque tengo a Andreu. Sí. Pero, Andreu, lo te he confesado, mi objetivo semifinal. El objetivo semifinal es que tengo un hijo que quiero colocar y me interesa que ocupe este puesto. O sea que, Andreu, por favor, lárgate corriendo que viene mi hijo. Ya. ¿Qué poco dura la felicidad, eh? ¿Te cuento cuál es mi objetivo final? Sí. Tú tienes bastantes empresas por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, hombre, tampoco es que... Bueno, si tuvieses once, repetiría la operación y colocaría a mis otros once hijos. Con lo cual, como resultado de este programa, se crearía el Holding Abadía, formado por las doce empresas del ex Vuela Fuente. Ya. ¿Ha quedado clara? Sí. Mire, soy más pobre que cuando ha empezado la sección, pero un poco sé más cosas de economía. Así que lo he comido por lo he servido. Muchas gracias, señor Leopoldo. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.